¿Qué es la cultura y el arte? Impulso en el desarrollo social hoy día, los gestores culturales tienen otra mirada acerca de la cultura y el arte, forman un binomio transformador de la sociedad y generadores de desarrollo económico y social. Por ello, 19 universidades del país, entre ellas la Autónoma de Yucatán, UATI, promueven el Encuentro Nacional de Gestión Cultural, cuya tercera edición será en Mérida del 23 al 26 de este mes, donde más de 250 especialistas, investigadores, académicos, gestores culturales y conferencistas aportarán sus conocimientos para la elaboración de la Agenda Cultural 2030 de Desarrollo Sostenible. El secretario de la Rectoría de la UATI, Carlos Echazarreta González, dijo que en Mérida se ve con claridad las evidencias del efecto transformador que tienen la cultura y las artes porque cambian la mentalidad, atacan problemas sociales y mejoran la imagen de la ciudad. Y ejemplificó, hace unos años los grafiteros pintaban los muros con groserías y símbolos de pandillerismo, pero hoy los jóvenes con esta destreza pictórica orientan sus habilidades en la creación de verdaderas obras de arte callejero donde manifiestan sus inquietudes e inconformidades. Esta nueva tendencia muestra que la cultura tiene un impacto en la sociedad, y que junto con el arte son un binomio inseparable, y que este cambio también mejora la imagen de la ciudad. Mueve la economía pero también la cultura, y el arte son motores de desarrollo económico porque son generadores de nuevos negocios y de emprendimientos. Por ello las universidades que forman esta red de gestión cultural pretenden fortalecer la cultura para que mejore el tejido social, promueva una mejor convivencia y el sector hable un mismo lenguaje. Los organizadores del Encuentro Nacional, Echazarreta González, Raúl Lara Quevedo, Coordinador de Cultura, Alfred Alonso Aguilar, Director de la Facultad de Arquitectura, y Daniel Rivas Urselay, Responsable de Contenidos, Todos de la UATI, presentaron ayer las diversas actividades que habrá durante el evento en las dos sedes, el Edificio Central de la Universidad y la Facultad de Arquitectura. Destacaron que la tendencia global en materia cultural es su uso para abordar problemas urbanos, sociales, ambientales, comunitarios, de legalidad, de conductas, entre otras, y desde esta perspectiva iniciar una transformación para darle solución. El encuentro tiene programados 12 seminarios, 7 talleres, 4 conferencias magistrales y 2 mesas panel. La inauguración será el miércoles 24 en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza a las 12 horas, y estará a cargo del rector José de Jesús Williams, y las autoridades de cultura del gobierno estatal y el Ayuntamiento de Mérida. El jueves a las 8 pm se realizará en el edificio central el espectáculo artístico llamado Ayucatán, donde actuarán el grupo universitario Atril 6 y el ballet folclórico de la UATI, Joaquín Chávez.